Llegamos la semana pasada con la promesa, si recuerdan, del gobierno del estado de realizar una reunión con la empresa Transcánada. Desde el lunes que llegamos, desde el lunes pasado nos dijeron, el viernes nos reunimos. Nosotros creímos una vez más con el gobierno del estado. A través de la Secretaría General de Gobierno hicieron esta promesa y pues finalmente no hubo ninguna reunión. Nos dijeron que no, que no, que no se había trabajado para ninguna reunión, que en quién nos había dicho que. Y bueno, pues Judith Gasca, a Chichincle ahí de la Secretaría General y de la Dirección de Gobernación, pues son los que dijeron que iba a haber una reunión. Y nosotros pues les creímos. Por eso es que nos metimos a la calle. Estuvimos protestando para que nos viéramos ahí en el palacio. Nos cerraron la puerta y pues finalmente mantuvimos la protesta en la calle, afectando pues a la ciudadanía. A las 3 de la tarde decidimos levantar el platón. Los compañeros comuneros dijeron, más vale que nos vayamos a nuestra casa a descansar sábado y domingo y luego regresar en esta semana. Entonces, solamente una condición le pusimos a Joel Gallegos, que fue el que se aprontó en la calle para que se alojaran. Le dijimos, necesitamos nomás un camión para regresarnos. Y ya, levantamos el plantón, nos quitamos. Dijo, ah bueno, cuenten con eso. Eso fue antes de las 3 de la tarde. A las 7 de la noche todavía lo estábamos buscando bajo él para que respondiera con la promesa. Y nuevamente nos metimos molestos otra vez a la calle. Entonces, sí estamos seguros de que el gobierno del estado, en el tema de la Transcánada, está del lado de ellos. Es decir, ya ese tema no podemos ni siquiera abordarlo, porque el hecho de que puedan estar como árbitros, pues es estar dos contra uno. Por eso es que ya ese tema ya no le vamos a reclamar al gobierno del estado. Bueno, nos queda claro que ellos están defendiendo los intereses de una empresa transnacional que está, de manera injusta, cometiendo un robo a los compañeros de su territorio. Pues ya ese tema ya no lo vamos a abordar con el corral. Lo que sí le vamos a reclamar es que explique por qué reprimieron a los compañeros el sábado 9 en la madrugada, sin una orden de desalojo, que se les pidió que la presentaran esa mañana, los privó de la libertad, los lesionó, los torturó. Porque al menos dos compañeros recibieron toques eléctricos con chicharra. Entonces, no se puede quedar así. Deben de dar una explicación. Aunque el comisionado Aparicio ya dijo que habían actuado en marco de la ley, pues sí, pues que presente la documentación. Discursos de saliva no se los vamos a creer, porque ya estamos hartos de que nos digan discursos, pero que los hechos sean otra cosa. O sea, el fiscal dice que atendió a tres líderes sociales que buscaron una reunión para atender este caso, pero que ninguno de los tres acudió a la cita. Entre ellos, si no me equivoco, fue usted el día de lo que... Sí, ese día se programó de manera mañosa que a las 12 se recibiera el fiscal. Pero no hay ningún problema. Nosotros le hicimos llegar por escrito un documento en el que pedimos la explicación puntual de cada punto. Entonces, ahí viene la dirección donde puede hacernos llegar la contestación para nosotros hacerla pública. Mientras, pues son puros discursos. Efectivamente, nos negamos a ir porque estábamos molestos del engaño que hizo el gobierno del estado en cuanto a la reunión de Tlaxcánada. No podemos permitir que nos engañen de esa forma. Oiga, al final, ¿cómo se?